¿Qué pasa calisthenicos? El front lever es un elemento que siempre me ha costado muchísimo. Tardé años en poder más o menos hacerlo y justo hace unos meses tuve una lesión en el abdominal que me impidió seguir trabajándolo. Por lo que ahora he decidido volver a empezar de cero con este ejercicio conforme me voy recuperando de la lesión y esta vez intentar trabajarlo mejor todavía y conseguir dominarlo de una vez por todas. Para ello voy a intentar usar un método de entrenamiento lo más efectivo posible con los mejores ejercicios. Y eso es precisamente lo que les quiero compartir en este vídeo. Pero antes les quiero enseñar una historia muy bonita y emotiva. Hace ya años existía un grupo de jóvenes en Mallorca que no sabían qué hacer con su insulsa existencia. Se dedicaban a todo tipo de deportes de débiles con los que olvidarse de la tristeza de sus amargas vidas. Hasta que un día ocurrió algo que daría un giro radical a esta situación. El destino se puso de su parte y recibieron la bendición y el poder más codiciado por todos los mortales. Se convirtieron en calisténicos. Bueno calisténicos, vamos a empezar con la rutina. Como les comentaba es una rutina para empezar de un nivel de principiante. Pero voy a aprovechar que está Richard aquí conmigo para que él grave también los ejercicios en una versión más avanzada. Para que le sirva para todo. Bueno en esta rutina nos vamos a centrar en trabajar los diferentes tipos de contracciones musculares. Vamos a empezar con la contracción excéntrica. O lo que es lo mismo las negativas que son las más efectivas para la ganancia de fuerza. Por lo tanto lo que vamos a hacer es una negativa bajando lo más lentamente que podamos. Yo la voy a hacer con una pierna, una negativa de front a una pierna. Y Richard lo va a hacer en front completo. Vamos a hacerlo de dos repeticiones, de dos en dos. Y vamos a hacer cinco series en total. Sería así. Obviamente haríamos una repetición con cada pierna para evitar cualquier tipo de descompensación. Bueno ahora que ya trabajamos el patrón en negativa, el patrón excéntrico. Vamos ahora a por un patrón concéntrico que es una subida desde Tuquet. Yo las voy a hacer en Tuquet bastante cerrado pero intentando hacerlas con buena forma. Y Richard lo va a hacer en Advanced Tuquet. Como les comentaba antes en el ejercicio excéntrico. Vamos a hacer cinco series y vamos a hacer los descansos largos. De un minuto y medio, incluso dos minutos si les hace falta y se nota muy cansado. Y ahora en el resto de ejercicios vamos a hacer descansos más cortos. De un minuto o 45 segundos. Y los vamos a hacer todos a tres o cuatro series según se vean ustedes con su nivel. El siguiente ejercicio sería también de movimiento concéntrico. En este caso haríamos remo en barra. Intenten tanto los principiantes como los avanzados hacer remo en barra. Pero los principiantes si no pueden, lo pueden cambiar por dominadas normales o incluso por Australian Pull-ups. Bueno pues ahora vamos a trabajar el movimiento isométrico. Que es mantener una posición fija. Que al final es el que vamos a hacer en el ejercicio de verdad que sería el front lever. Para ello yo en la versión de principiantes voy a hacer un tucket front lever. Aguantar máxima, tres series de máxima. Y lo que vamos a hacer es en vez de hacerlo completamente recto con la espalda paralela al suelo. Lo vamos a hacer con el culo un poquito más abajo. Un poquito más caído. Y de esta forma será un poco más difícil y activaremos más el dorsal. Y Richard en la versión avanzada hará el mismo ejercicio pero en advanced. Con las piernas un poco más alejadas del cuerpo. En el siguiente ejercicio vamos a mezclar tanto el patrón excéntrico como el isométrico. Lo que vamos a hacer es dragon flag para trabajar también un poco más la dorsal pero también un poco más de core. Y lo que vamos a hacer es empezar desde arriba, ir bajando y luego frenar. Yo lo voy a hacer con una pierna, la versión un poco más para principiantes. Y Richard lo va a hacer completo. De nuevo lo hacemos a dos repeticiones, una con cada pierna y cinco series con descansos tan largos como haga falta. Descanso completo. Bueno y para terminar con la rutina vamos a asegurarnos que tenemos buena fuerza en la retracción escapular. Y lo que vamos a hacer es para la versión sencilla, la que hago yo, es solamente retracciones escapulares en barra con los brazos completamente estirados. Y Richard en la versión avanzada va a hacer la retracción escapular pero ya tirando un poco hacia atrás que se empiece a levantar un poco el torso. Por si tienen dudas de cómo se hace el front lever en cuanto a las escápulas, en el front lever lo ideal es tirar hacia la retracción escapular. Lo que pasa es que al ser un movimiento de tensión en el que te quedas paralelo al suelo, lo normal es que bajes un poco y ya quedes en una posición neutra. Eso sería lo correcto técnicamente. Nunca en protracción escapular sino en neutro o si puedes en retracción. Vale, eso es lo correcto según los estándares de gimnasia por así decirlo. Bueno, aquí les dejo las dos rutinas, tanto la de principiantes como la de avanzados. Sáquenle captura para que luego las tengan a mano. Y como siempre recordarles que las añadiré en mi aplicación CalisteniApp para que las puedan hacer ahí de forma guiada. Bueno Calistenicos, si este tipo de contenido les sirve de ayuda, espero que le den like, se suscriban, activen la campanita y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Calistenicos de la semana. Calistenicos de la semana. Calistenicos de la semana.